Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal de Ani Avilés, el canal de los recorridos y ya saben que aquí nos gusta ir a Walmart, Soriana, Parisina, Modatela, Sam's y Prichos y muchas tiendas más Les quiero comentar que el día de hoy estamos en Walmart y déjenme decirles que en Walmart están llegando demasiadas, demasiadas novedades navideñas así que van a encontrar una serie de tres videos consecutivos de Walmart simplemente es para actualizar, recuerden que la semana pasada hicimos un maratón de videos así que si quieres seguir viendo estos maratones de videos, ayúdame a compartir, a dar like y bueno a comentar por supuesto y bueno miren aquí estamos en Walmart, estas cositas no las habíamos mirado, van llegando, miren que hermosas están este está súper fácil de recrear también, miren acuérdense que los videos también nos sirven para darnos ideas a lo mejor no tenemos un Walmart cerca o un Prichos pero pues una Parisina o una Modatela sí así que tú puedes recrear tus propias decoraciones, aquí te dejo tanto ideas de compras como ideas para que las puedas recrear vean estas coronitas se me hacen súper padres, ya cuando pase la navidad y no quieras ese color pues como siempre se los digo le puedes cambiar de color con un aerosol y van a quedar muy bonitas recuerden que yo siempre enfoco los precios para que vean y después el producto porque a veces no menciono el precio y muchos dicen que no doy el precio pero no es que no lo dé sino que simplemente enfoco el precio y después el producto a veces digo el precio y cuando no lo muestro chicos es porque definitivamente pues no lo tienen y bueno miren estas esferas están hermosas, son transparentes están la verdad que muy bonitas para las que ya estaban esperando ver decoración navideña blanca de color blanco, aquí está la punta de árbol, miren esta está bonita, se me hace padre y está muy resistente, se siente bien y cuesta 169 miren hay unas puntas de árbol con luz, a más adelante se las muestro y miren esto es de lo que va llegando a mí me encanta este tipo de decoración con blanco y arbusto nevado siento que está muy bonito, se me hace muy bonito miren ahí hay más decoraciones estas están padrísimas siento que la podemos destapar de la parte de abajo quitarle la tapita y adentro le podemos poner una velita eléctrica para que dé iluminación si ya no la quieres colgar en el arbolito la quieres poner por ahí siento que es una buena idea igual esta está en 169 más adornos en color plateado miren estos regalitos que también por supuesto están fáciles de recrear esos botes de esfera se los recomiendo de verdad a mí las esferas me salieron muy muy buenas yo me llevé el año pasado esas miren también hay estas nochebuenas en blanco también se me hacen muy lindas y también hay en estos dos colores en color yo le llamo unicornio y más adelante te voy a mostrar todo lo que llegó de unicornio está padrísimo no te pierdas los videos miren otra cosa que me llamó la atención fue este listón grande para hacer moños o ya saben que lo ponen como en espiral en los árboles que también se ve muy bonito es muy lucidor miren aquí está este también estos también los pueden encontrar en parisina o modatelas para aquellas que no tengan cerca a un walmart y más miren más decoración plateada qué bonitas estrellas yo siempre les he dicho si ya pasa navidad y quieres para el próximo año primeramente Dios darle otro color se lo puedes dar miren qué bonitos copos con piedras y miren obviamente de cada tema por ejemplo siempre ponen las esferas del color de ese tema de decoración en este caso estamos en el área de los dorados miren todo lo que hay de dorado por si tú quieres ver la decoración dorada aquí está miren qué bonito coronita para colgárselos al arbolito está muy bonita la verdad este arreglo se me hace diferente y vean aquí está esta otra yo siento que son mariposas verdad que sí son mariposas se me hacen también muy bonitas aquí está otro copo vean este copo qué elegante se ve pongo mi mano para que vean más o menos el tamaño es tan grande de esas decoraciones déjenme decirles miren aquí hay otro tipo de copos este copo se ve así medio raro pero acuérdense que hay que distribuirle las las tiritas son flexibles y vean aquí está esta otra decoración súper bonita no sé qué sea sinceramente pero está bonito pues tiene brillos miren qué bonitas piedras y obviamente sus esferas de color dorado para seguir dándole al tema y vean chicos aquí hay más puntas de árbol este año he visto un montón de puntas de árbol de diferentes vean esta es la que más me ha gustado de todas las que he visto aparte del azul más adelante les voy a enseñar miren qué bonita está y tiene luz LED está súper padre la verdad es que sí y miren aquí más decoración dorada y nos pasamos a los listones miren qué bonitos miren aquí alguien dejó esta decoración después las quitan las personas para verlas y ya no las quieren enganchar vamos a dejarla aquí en su lugar la verdad es que está muy bonita la decoración dorada me encanta la decoración dorada muy bonita los listoncitos miren qué padres y ahí se ve el precio para las que dicen que no doy los precios si los no los digo pero si los enfoco miren vean ahora los listones estos grandes vienen así como con glitter para poner las uñas no sé si han fijado estampados en los listones la verdad es que estos listones ahora están muy bonitos ahora están muy bonitos vean están también estos obviamente tema dorado este set y 119 está el listón miren muy padre aquí está este otro que parece tul y vean ese cojín chicas miren chicos está bien bonito de verdad que este me encantó está padrísimo 229 pesos muy muy bonito y aquí está este otro que también se me hace bastante padre y ya llegamos a los colores unicornio así les llamo yo miren dejen les muestro todas las cositas que van llegando en el maratón de la semana pasada ya les había mostrado algo de todo esto pero cada vez que vengo siguen poniendo cositas diferentes así que en esta ocasión miren esto es lo que va llegado que no les mostré en la pasada miren que bonito es un flamengo flamengo o flamingo bueno ustedes siempre me corrigen ahí en los comentarios ya saben que aquí nos molestamos siempre y cuando sea con respeto y miren están estos que bonitos macarrones también están estos estos ya se los había mostrado creo que ahora llegó el blanco el rosita ya había estado estas estrellas también súper padres miren qué bonito quería enfocarles para ver si veían cuánto traía pero creo que no no se aprecia pero miren qué bonito tornasol tiene más rosita muy bonito aquí está este otro siento que este está muy bonito vean acá hay más estrellas los unicornios azul vean esta llamita está muy bonita están súper padres vean esas estrellas se las mostré la vez pasada también pero aquí actualizándoles que todavía todavía la tienen por si a alguien le interesó miren qué bonitas esferas de unicornio me encantan las transparentes con cositas adentro y 69 50 vean esta esta también ya se las había mostrado y por supuesto las esferas de esa decoración rosas moraditas súper padres vean les muestro este listón está en 70 pesos mi favorito fue el primero que parece confeti y el segundo la verdad están muy bonitos los estampados muy muy padre para las que quieran poner su arbolito con tema de unicornio la verdad van a encontrar cosas bien bien padres muy bonitas y miren chicas ahí está lo que me voy a llevar se los voy a mostrar en tiktok por cierto las invito a que vayan a poner el arbolito a mi página de tiktok vean chicas qué bonitos pero estos santa claus se los estoy mostrando chicas nada más para que los observen y si les interesan pues vayan porque no les puedo dar el precio no lo tienen chicas siguen poniendo muchísima mercancía y siento que la ponen y no alcanzan a pegar la etiquetita a todo así que miren lo que lo trae por supuesto que se los enfoco pero lo que no pues obviamente no y miren chicos están súper bonitos esos faroles miren qué padres creo que es un par de faroles y vean aquí hay otra decoración que me encanta a mí me encantan las cosas así súper gigantes para los árboles me imagino que estas son para árboles obviamente muy muy altos muy grandes estaban estos que parecen foquitos de serie y me vine aquí porque me faltó mostrarles esto de la decoración dorada miren qué bonitas están estos que parecen angelitos bueno son angelitos miren qué bonitos otra que me encantó otra decoración es son estos combinaciones son como cafecito verde y como no es blanco no es totalmente blanco el fondo del copo sino es como un color kaki estos farolitos también miren qué bonitos esto ya es de la decoración de rojo o tricolor miren aquí están los listones de esta de disney de snoopy qué bonitos estos fueron otros de mis favoritos estos siento que se van a ver bien padres en el buro miren miren cómo prenden siento que estos arbolitos son como para un buro para tenerlos ahí miren este está más padre es como que más claro por eso por eso se ve mejor la luz otra cosa les quiero actualizar es este pino lo acaban de traer es como en forma de espiral no sé si se alcanza a notar en el video es que en realidad está muy alto pero miren ahí se ve como la espiral y obviamente falta esparcir un poquito más su arbusto y pues bueno chicos y chicas eso ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado suscríbete comparte dale like y nos vemos en el siguiente en la segunda parte recuerda que este día tenemos una serie de tres videos de walmart ahora sí que actualizándonos nos vemos hasta pronto